Hemos radicado la Ley Integral de Identidad de Género, respaldada por múltiples partidos y grupos de la sociedad civil. Su propósito es reclamar el respeto por la dignidad esencial de las personas trans y no binarias, para eliminar toda forma de injusticia, exclusión, discriminación y violencia en el ámbito público y privado que les afecta. Incluye medidas para garantizar el goce y ejercicio efectivo de derechos sociales, económicos, políticos y culturales, frente a los cuales las personas trans y no binarias viven barreras de acceso muy distintas al resto de la población debido a la discriminación que experimentan. Por eso se requieren instrumentos para la prevención de violencias, la promoción de programas y política pública, así como de sensibilización a servidores públicos en los ámbitos de la educación, vivienda, salud, trabajo, cuidado, situación militar, cultura, deporte, ruralidad, participación, conflicto armado. El Congreso y el Gobierno deben garantizar una vida digna para miles de personas trans y no binarias. Como sociedad debemos reconocer y respetar las experiencias diversas del género y rechazar las violencias que viven. Celebro este proyecto de ley y les invito a apoyarlo. Hagamos que sea ley de la República. Ley Integral Trans. Ya.